Alegre se ven los campos Por las mañanas del mes de abril Pero más se ven alegres Cuando mi chata anda por ahí Cuando paso por el puente Siempre lavándola he de encontrar Y a la orillita del río Me pongo con ella a platicar Ay, chastica de mi vida No me vayas a olvidar Y que si Dios me da licencia Contigo me dejas atrás Yo te llevo pa' mi rancho Y te tengo en mi jantar Y una vez los dos solitos Ya sabrás lo que es gozar Me voy para el rancho Adiós, chata, donde nacido De donde soy No pierdo las esperanzas Que ya muy pronto iremos los dos Adiós, chata, de mi vida me voy Pero pronto volveré Ya sabes donde te encuentro No sé, te olvides venirme a ver Ay, chastica de mi vida No me vayas a olvidar Y que si Dios me da licencia Contigo me dejas atrás Yo te llevo pa' mi rancho Y te tengo en mi jantar Y una vez los dos solitos Ya sabrás lo que es gozar No sé, te llevo pa' mi rancho So強 organizing No sé, te llevo pa' mi rancho Noiiii Pero eso se debe en mi norte Ni dos domina Ni dos domina No sé, else Ni dos domina No sé, te llevo pa' mi país